¿Las cosas se ponen mejor? Un anado militar acaba de responder. El USM Valor. No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro. No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena. Desbloquearé la puerta de comunicaciones. Entra y encuentra la estación de control. ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se ponen? Desbloquearé la puerta de comunicación. ¡Suscríbete! 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 Frentena levantada. 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 ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de gravedad cero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Control manual iniciado. ¡Gracias! ¡Gracias! Interactividad del rasgo por debajo del 50% Integridad del casco en estado clínico 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!